Música Ricardo, Matriad es una nueva marca dentro del mercado náutico nacional, pero con alguna tradición, con alguna trayectoria de importancia, ¿correcto? Correcto, sí, es una empresa que se constituyó hace tres años, pero que viene de una tradición familiar de un astillero que ya estuvo en el país en los años 70 y que nosotros, bueno, armamos un equipo de trabajo para reflotar esa actividad poniendo nuevos procesos de producción y nuevos modelos para salir de vuelta al mercado. Música Música El Qualet 50 es el modelo que nos ocupa hoy, ¿correcto? Hablemos un poquito de materiales, ¿cuál es el material con el que se hacen los tubos? ¿Cuál es el diámetro de los tubos? ¿Cómo se cementan? Contame un poquitito el proceso de producción y, fundamentalmente, los materiales, que hay mucha discusión respecto de ellos. Algo muy importante, la embarcación nuestra no tiene absolutamente ningún componente de madera. Todo es fibra de vidrio en todos los distintos componentes que hacen a una embarcación, ya sea distintos tipos de telas, la parte de refuerzos en core mat, la grilla totalmente matrizada. Háblame de la parte neumática ahora. Bien, la parte neumática está conformada por tubos de diámetro 52 centímetros, separado en tres compartimentos estancos, los cuales están pegados a la parte rígida, a la parte de fibra de vidrio. Música Sobre la refrigeración de los tubos, vemos por ahí semirrígidos que tienen los tubos elevados, dándole una mayor posibilidad de deslizamiento y otros que están apoyados, refrigeran mejor, pero eventualmente necesitan más potencia. ¿Qué hay de ese mito? La verdad es que nosotros buscamos un punto de equilibrio en ese aspecto, que tenga cierto contacto con el agua para mejorar la parte de refrigeración, pero que no sea excesivo para no generar un gasto excesivo de combustible o que requiera mayor potencia. Música ¿Cuál es el equipamiento con el cual viene el bote de serie? ¿Cuáles son los opcionales que se le pueden colocar? ¿Existe o no alguna versión más básica de lo que estamos viendo? La embarcación viene equipada en forma completa desde el punto de vista de navegación. Lo que se le puede agregar es el guardamancebo, la toldilla, el arco radar y la barra de esquí. Lógicamente la eco-sonda y el VHF que son opcionales. Pero después lo que es instrumental, dirección, instalaciones, tanques de combustible, baterías, llave de corte, tapizados, obviamente consola y putacón by-band, eso viene todo completo de serie. Música ¿Cuál es el rango de potencia? ¿La mínima, la máxima para la cual está habilitado y qué sugiere el astillero? La realidad es que está homologado desde 40 HP hasta 90. 90 HP es la potencia máxima. Es una potencia ideal si uno lo va a usar en el mar, por ejemplo. Acá, en nuestro delta, en el río La Plata, la potencia aconsejada por nosotros es 60 HP. Es una potencia que acompaña muy bien al casco, que te permite llevar a una persona esquiando. Música Combustible, tanque portable, tanque interno. El tanque es un tanque de 45 litros que está ubicado sobre crujía por un tema de distribución de pesos para mejorar la sensación de navegación y que el peso no genere desbalanceos, que tiene la posibilidad, en el caso que sea necesario, conectarlo a un tanque de reserva. Música El público comprador de este bote, ¿qué variantes de públicos ves que puede ser como destinatario? Es un público muy amplio por las características propias de la embarcación, ¿no? El tanto para inicio o como para usar de chinchorro en un bote auxiliar, un crucero. Es bastante amplio y estamos muy contentos porque tanto desde La Pampa hasta Misiones, Corrientes, están confiando en nuestros botes. Te pregunto, ya que estás mencionando el interior del país, ¿qué representación tiene la marca en el interior en este momento? Mirá, estamos presentes en casi todas las provincias. Por suerte la gente nos contacta, estamos llegando a todos lados. Música En Eslora nunca hablamos del precio de las embarcaciones, entendemos que es un tema muy vidrioso, pero sí, el tema de la financiación, ¿existe eso en la marca? En el astillero tenemos una línea de financiación con cuotas fijas en pesos, que hace de alguna manera mucho más accesible a la gente a la hora de decirse por una embarcación. ¿Cuáles son los próximos proyectos de matriado? Mirá, tenemos en carpeta otras dos embarcaciones que próximamente vamos a estar presentándoselas. Una lancha de embarcación Cudi, un Day Cruiser, que bueno, estamos próximamente presentándolas. Bueno, quiero agradecerles a los dos el tiempo que nos dispensaron, la posibilidad de probar este bote y como es costumbre en Esloras, nuestro obsequio de fin de nota, y estas son las gafas de Ño Pacífico. Muchas gracias. A vos. Ustedes no se vayan porque en segunditos nomás estamos con los comentarios finales. Música Y pasamos ahora a nuestros comentarios finales. El Quality 50 de Astillero Matread es una embarcación construida a través de procesos estandarizados. Comienzo enumerándoles algunas de sus características. Tiene una eslora de 5 metros 40, una manga de 2 metros 30, puntal de 85 centímetros. La capacidad de combustible es de 45 litros con un tanque fijo sobre línea de crujía. Pesa 350 kilogramos sin motor, las potencias admisibles van de los 40 a los 90 HP y la capacidad es entre 5 y 6 personas. Tiene un diseño atractivo con combinaciones de colores a elección del comprador y la configuración interior permite espacios amplios y polivalentes. Tanto el botazo, manija y accesorios son de excelente calidad. La consola central tiene el más completo equipamiento esperable, dentro de lo cual cabe destacar la relojería completa. El puesto de mando se completa con un doble butacón para el timonel debajo del cual está alojado el tanque de combustible al que se ha referencia. Pasamos ahora a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un Mercury de 90 HP, que es el tope de potencia admisible. Al momento de elegir una potencia para un bote, siempre debemos tener en cuenta para qué lo vamos a utilizar y decidir en función de ello. Entiendo que con un 60 HP en el Quality 50 se puede tener un equipo muy eficiente para uso familiar con un costo razonable. Sale a planeo rápidamente elevando mínimamente la proa, lo que no penaliza en ningún momento la visibilidad frontal. Los tubos, en armonía con el casco, logran una buena penetración al viento y el agua, brindando a una navegación estable en oleaje y muy placentera en aguas calmas. Es un bote muy fácil de navegar. Si bien la embarcación está planeando ya con menos de 2.000 vueltas a 2.500 RPM, registró una velocidad de crucero promedio de 19 nudos. Al régimen máximo de 5.500 vueltas, vertiginosos 35 nudos. Un cálculo estimativo de consumo indicaría un gasto de 7 litros hora a 2.200 RPM. En síntesis, el Quality 50 es un bote muy atractivo, navega muy bien y está fabricado con altos estándares de calidad.